La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y el 8 de septiembre me llamaron a las 12 de la noche para un trasplante. No lo creía, pero bueno, después me fui a hacer unos exámenes y volví después de las 5 de la mañana, día 8. Para mí ha sido una experiencia lo más lindo. Ya estoy cerca de mis hijos, de mi esposa, ellos siempre los que me han apoyado mucho en este proceso. Ellos siempre me dan las mejores vibras. Decirme, papá, estáis bien, estamos contigo. Y nada que decir, porque me ayudan mucho a salir adelante también. Contento, muy agradecido de las personas que nos dieron esta oportunidad, a esa familia también. Y agradecerle a todas las personas que pongamos la mano en el corazón. Hay personas que realmente lo necesitamos, para aquellas personas que están dializándose todavía. Y hay muchas personas que lo necesitan. Yo estoy muy agradecida de mi Diosito, que nos dio una bendición de que él tuviera su niño. Que es una nueva oportunidad.